Hey, hola mi princesa, sabías que eres mi razón de vivir verdad? Así que, en pocas palabras te digo que, mi vida eres tu Eres como una luz que vino a iluminar mi vida, dice Y si ves que llegué a cambiar, no te asustes que yo, no te he dejado de amar Entré en otra etapa de mi vida, donde tú eres importante Para mi no todo de ti, confío ciegamente, que siempre estarás ahí para mi Me gusta estar a tu lado, a pesar de no ser esa pareja perfecta De tener tantas peleas, lo arreglamos todo con un beso de amor, de verdad Algo que estoy consciente, que llegaste para no caerte Siempre estarás aquí, en mi corazón, en mi mente Mi vida eres tu, como la luz Que llego para iluminar mi vida, si eres tu Mi vida eres tu, como la luz Que llego para iluminar mi vida, si eres tu Mi vida eres tu, porque no puedo estar sin ti Yo nací para estar contigo y amarte Mi obligación es protegerte y cuidarte Yo sé que te celo por cualquier cosa Es que tengo miedo a perderte mi princesa Otra como tú no existe en otra planeta Y tú eres la más bella de este planeta Me gusta estar a tu lado, es lo mejor que me ha pasado Eres el regalo perfecto que Dios me ha dado Me siento el hombre más, más afortunado Porque tengo a la mujer más bella a mi lado Tal vez no somos la pareja más perfecta Yo sé que tenemos discusiones y peleas Lo arreglamos todo con un beso de verdad Una estrella como tú no es fácil de encontrar Pero te encontré y no te dejaré marchar Mi vida eres tu, como la luz Que llego para iluminar mi vida, si eres tu Mi vida eres tu, como la luz Que llego para iluminar mi vida, si eres tu Espero que te haya quedado claro mi amor Este es el JKMC 2-0-1-8 Doble A-N-C en el beat Y este Panajachel Para el mundo entero No entero No entero No entero Gracias por ver el video.